Hoy estamos aquí desde la vereda El Retiro del municipio de La Plata realizando una visita técnica de inspección, de verificación y cuantificación de los daños ocasionados por la avalancha de la quebrada del avispero daños que afectaron hidráulica y estructuralmente el acueducto que beneficia alrededor de unas 300 personas Se verificó en sitio que la bocatoma fue afectada estructuralmente, igualmente que el desarenador tanque y planta de tratamiento se encuentran en buenas condiciones, tanto hidráulicas como estructurales por tanto, los arreglos que se cuantificaron para este punto son bocatoma, desarenador y 400 metros de tubería de diámetros de 2,5 y 3 pulgadas Parte del acueducto sería bocatoma, tanque desarenador, tubería del tanque hacia abajo por ahí unos 400 metros, tubería de 2,5 y media De la planta hacia abajo, por ahí otros 300 metros, tubería de 3 pulgadas El acueducto abastece unas 300 personas más o menos, son 80 familias que en estos momentos el acueducto está abasteciendo, entonces pues queremos una colaboración para el mejoramiento del arreglo de este acueducto, ya que es importante para esta comunidad La gobernación Aguas del Huila, hoy con la visita que nos están haciendo los técnicos para evaluar los daños y las cuantías de pérdidas que han habido en el acueducto